Hola, soy Didak Ribot y en este vídeo os traigo un nuevo tonos de llamada. Espero que lo disfrutéis. Dime maestro. Sí. En el dojo, estoy en el dojo. Que te lo digo en serio, que estoy convención, que estamos practicando la cata 2. Que no me he saltado ni un entrenamiento me he saltado. A ver. Papá, que estoy en la biblia. Que no voy a peinar el gato, que... A ver, que estamos a miércoles, le toca a Luis. Yo no estoy en la biblia. Que sí, te he cogido yo los cereales, hombre, pero que quiero merendarlo también, que sí, los tengo yo y la leche también, pero a ver. A ver, que de verdad te lo digo. Sí, que estoy con Alicia también. Mira, si quieres te la paso. Alicia, ven. Mi maestro. Es mi maestro de judo. Hola. Dile que ya te sabes la cata 3. Ya me sé la cata 3. Vale, ya está, Alicia. Gracias. Sí, que sí que era Alicia. ¿Por qué te iba a mentir yo? Hostias. Dime, Robert. ¿Qué? El coche no te lo dejo. No se lo dejo ni a mi padre, el coche. ¿Me quieres un poco? No. Estás merendo, ¿no? Sí. Mamá, estoy en casa Pero que no voy a dejar a Javier solo Que estoy en casa, te lo digo en serio Mamá No puedo hablar ahora, estoy conduciendo ¿Qué dices? No te oigo bien Si es que estoy pasando por debajo de un puente ¿Me habéis cogido el limón? Si no los llevo todos, mi madre me va a matar A ver, ah no, si, si, es tanto, si, 6, 6, si, si, si No, lo siento eh, por si os ha molestado Que los he contado mal, que tengo 5 Espérate un momento ¿Queréis venir a judo conmigo? Bueno, tú sí que tienes que ir a Alicia, eh Es una broma de cámara oculta, ¿vale? Mi perro sabe más judo que yo O sea, ha sido rarísimo O sea, ha sido rarísimo, yo me asustado un montón Pensaba que te habías echado de hacer levantar Está grabando ahí Ah, coño Yo he estado flipando ya Respira, eh, respira Era buena, era muy buena Papá, cuenta, por favor El sábado por la noche Llegaste más tarde de las 12 Ya sabes la regla Ahora te quedas sin jugar al juego este Chao